Secretario del Consejo Municipal, punto número 5, declaración de ley. La consejera presidenta del Consejo Distrital 05 de Jalisco, Gabriel Lapano, exhortó a los candidatos de todos los partidos a conducirse con legalidad y no cometer delitos electorales, pues las puertas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y EPC están abiertas tanto para candidatos como la ciudadanía en general para interponer sus quejas correspondientes. Los partidos, los candidatos ya saben qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. A nosotros, ¿qué nos corresponde como consejo distrital? Pues únicamente recibir de cada uno de los representantes del partido, ya sea acreditados o de cualquier ciudadano, recibir cualquier tipo de quejo o renuncia si ellos consideran que se está haciendo la violación, alguna normatividad en materia electoral. Lo único que nosotros les haríamos a la expectativa de poder recibir denuncias en el consejo y turnarlo al consejo, al área correspondiente a la ciudad de Guadalajara. Como bien sabes, hay una comisión de quejas y denuncias en la ciudad de Guadalajara, que es la que se encarga de dictaminar, o si es procedente o no procedente esta queja. Y es que el consejo del 05 distrito del YPC, ubicado en Puerto Vallarta, está facultado para recibir denuncias, mismas que son remitidas a las oficinas de Guadalajara. Que se dirijan con legalidad y que respeten lo que marcan las normas electorales, a lo que los invitaría. Sin embargo, pues ellos están en libertad de hacer lo que la ley les permite, pero también lo que la ley no les permite, pues se les sancionará conforme lo que establece la ley, si es que se presenta la denuncia correspondiente. Hasta este lunes no había quejas interpuestas, pero este martes la candidata de futuro, Melissa Madero, presentó la primera contra cuatro comunicadores por violencia política de género. Nosotros en particular, te puedo poner un ejemplo, es si se hizo la pinta de una barda y el dueño no autorizó ese tipo de pinta. El tipo de denuncias por violencia política en razón de género también, eso nos ha tocado recibir. Nos toca también denuncias porque se están haciendo, se presentaron denuncias no con nosotros, porque tú me apretas en la próxima denuncia, porque se iniciaron campañas previo a, sí, pero yo tengo conocimiento que se recibieron algún tipo de denuncias, porque se estuvieron haciendo actos anticipados de campaña, tal caso de municipio o de educación. De acuerdo con el IEPC, en el actual proceso electoral, en todo el estado de Jalisco, en 2023 se iniciaron 45 procedimientos sancionadores ordinarios y 95 especiales, así como 11 por violencia política de género. En 2024, hasta el 16 de febrero pasado, ha habido 47 procedimientos sancionadores especiales y 8 por violencia política de género. También se han dictado cuatro medidas cautelares. Para CPS Noticias, Carodina Gómez.